Buenas noches, Munga. Buenas tardes, hola. Buen, buen. Para la aventura de la tarima. Para la chica fea, no ha venido a suerte. Para la lena de la noche. Para la acción. Bien acá. Sí. Dice... A mi cómpera. A mi cómpera. A mi Rómpela. Tranquila. Eres de vuelta el más duro. A mi cómpera. Venga en esto de escura. A mi Rómpela. Tranquila. Que lo que trae al castellan, voy a morir. Me jodiste, voy a morir. Cuando venías, cuando te estás mirando. Cuando tú estás llegando, cuando tú estás ungido aquí nos estás calentando En la cura mujer, te quiero, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero volver Déjate de crecer, hey, déjate de crecer Ya le coge la zona, loco que lo hace es una fea Como tú lo mueves, la cocina, loco que por las paredes Los lados, los lados, los lados, los lados, ya porque me descone que vuelve con el rojo Hey, subeca, loco está muy caro, loco, 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 loco Los llanes sonreguen, loco, 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 loco Quiero grande locarte, mensarte y amarísarte Un poco de calentura, yo quiero quedarte Le opete de tu favor que el asuga se Sincera, a mi casa yo quiero escuparte Para entrar el calor, el tuyo justo es amor Que va a estar el sudor, sin que quema el sudor Que tal imposido llevarte, que te detestuve Para amarte, mi corazón me entregó Tus besos y yo quiero amarte Más que azotará, que te voy a dar Tú no vas a ir como pera No te saco lo seguro, a mi rompera Que te descone el culo, más que azotará Para mirar, llorar tu culo, más que azotará Que te voy a dar, tú no vas a ir como pera No te saco lo seguro, más que rompera Que te voy a dar, tú no vas a ir como pera Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, lenta, a comprarme y mi pinta Primero beso, después la camisa Con un alto, el más fuerte, el extra del calor Es lo que nacemos en la mente, mi y yo Yo voy a moverte, que se entretenece Porque todos me vengan, por lo que no me No te vuelvo, esto es un millón Yo quiero que las dos giras, a mi casa Más que quiero que tú vayas con ellos por noche Que va a ser de ti, es mi culo, a vos te cuentes Quiero estar contigo sin excusas, mi perdón Y yo quiero que tú vayas con esa mente de estos grotes Son tanto, a tanto, tanto, no, amor Conviento, viento, sí, me duele calor Son tanto, a tanto, tanto, no, amor Conviento, viento, sí, me duele calor Yo quiero que las dos giras, conmigo en mi casa Yo soy tu casa mis duele, yo amo Y yo soy el cuerpo, y tú a la llave Con los grandes, diez, de la gente, de la casa Con el ten y el plan que la pinta señores Ahora que los vizcayos me quedo con los mejores Con DJ Wagon, el pecore de los guarnoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!